Antes de empezar con el video quiero recomendarles una aplicación llamada Crapple Si eres fan del wrestling y te gusta calificar combates como yo, esta es la app indicada para ti Puedes calificar luchas y puedes darles una reseña sin importar que show semanal, pay per view o hasta diferente empresa sea Está disponible para Android y para IOS, por lo que puedes descargarla de diferentes maneras Les dejo ahí abajo links en la descripción Sting es uno de los luchadores más oscuros y más queridos en la historia del wrestling Con más de 30 años de carrera, este luchador se ha convertido en una leyenda con sus múltiples hazañas Y si hay algo que define muy bien a Sting es sus grandes cambios de personalidad Basando de ser un superman y un luchador con un personaje de surfista a ser un justiciero oscuro y bastante icónico Pero si tenemos que hablar de un personaje que Sting presentó durante 2011 a 2012 Y que tiene a los fans demasiado divididos acerca de que pensar de este personaje Es el personaje de Joker Sting Inspirado por una obvia razón, al Joker del difunto actor australiano Heath Ledger de la película Batman el caballero de la noche El gimmick era una nueva versión de Sting que combinaba al icono con el retorcido villano de los cómics Pintándose la cara similar al personaje y comportándose de una manera rara Por lo que hoy veremos a lo que quizás sea el personaje más bizarro, extraño y desconocido de este luchador Todo comenzó en el año de 2011 Sting era el campeón mundial pesado de TNA después de derrotar a Jeff Hardy por el título mundial De hecho, en este preciso reinado tuvo su infame lucha contra Jeff Hardy en Victory Road del 2011 Las semanas pasaron y Sting comenzó una rivalidad con Mr. Anderson que era el retador a su título Anderson en esa rivalidad se la pasó humillando semana tras semana a Sting Burlándose de él y hasta incluso usando uno de sus antiguos trajes de WCW para humillarlo Después de ser humillado por Anderson, Sting querría venganza contra el retador Por lo que lo atacó y a la vez le pintó la cara como todo maníaco En Slammiversary 9 finalmente se enfrentaron a Anderson y el ícono Aunque desgraciadamente para este último perdería su campeonato mundial frente al propio Anderson Después de una interferencia de Eric Bishop La siguiente semana, Sting empezó a desarrollar un nuevo personaje mucho más psicópata, psicológico y hasta alocado El cual nos daba a entender que Sting estaba cambiando y algo dentro de él quería salir para divertirse Esto se pudo notar en varias promos con Eric Bishop y con Hulk Hogan Los cuales Sting atacó y les pintó la cara después del ataque Los días pasaron y Sting, ahora apodado como The Insane Icon Recuperó el título ante Anderson después de que Fortune y Kurt Angle atacaran a los miembros de Immortal Un stable conformado por Hulk Hogan, Ric Flair, Bully Ray, Scott Steiner, etc Sin embargo lo perdió ante Angle en Hardcore Justice Gracias a que Angle cambió a Hill gracias a la ayuda de Hulk Hogan Después de varias revanchas fallidas por el campeonato mundial de peso pesado de TNA Una pequeña rivalidad contra Immortal y enfrentarse otra vez a Ric Flair Sting ganó una oportunidad para enfrentarse a Hulk Hogan en el evento estrella de TNA Bound for Glory Donde se acordó la estipulación de que si Hogan era derrotado Le daría todo el control de TNA a Dixie Carter Antes de hablar del evento en sí, tengo algo que mencionar Esta promo que verán, Sting estaba siendo tocada por Hulk Hogan El cual cada vez que lo hacía, Sting se reía como loco Y a la vez, mientras más lo hacía, Hogan le golpeaba más fuerte Solo miren esto A poco no me van a decir que es la misma escena de la película del Caballero de la Noche Niéguenmelo En el evento de Bound for Glory, estas dos leyendas se enfrentaron en una lucha Del cual fue una horrible deber y que definitivamente no recomiendo para nada Es que fue muy aburrida y desde el principio Hogan se notaba cansado Lo peor de todo es que la gran mayoría del combate Hogan dominó el encuentro y Sting los momentos finales de este Lo más irónico de todo es que en el canal de Impact Esta lucha tiene más de 5 millones de visitas 5 millones de visitas Después de una contienda de solo 9 minutos El icono alocado derrotó a Hogan por rendición Devolviéndole a Carter la empresa Y quitándole el poder a Hulk Hogan de una vez por todas Sin embargo, tras el ataque fue atacado por Immortal Pero Hogan cambió face Traicionando al Stable de Immortal Atacando a sus compañeros del Stable Tras esta hazaña, Dixie Carter recompensaría a Sting Como el nuevo gerente general de Impact Durante su tiempo cargó del programa Se vio involucrado en un feudal con el campeón mundial pesado Bobby Root Ya que a este le faltó el respeto y a la vez atacó a Dixie Carter Durante el resto de semanas Sting como método de venganza Puso a Root en combates difíciles e injustos Dándole oportunidades al título a AJ Styles y a Jeff Hardy Pero ellos fueron derrotados Esto llevó a que en el evento Against All Lots Sting fuera el enforcer especial de la lucha Por el campeonato mundial de peso pesado de TNA Entre Root, Hardy, Bully Ray y James Storm Donde Root retuvo el título tras cubrir a Jeff Hardy Que había sido golpeado por accidente con el título por parte de Sting Debido a las victorias de Root Sting no tuvo más remedio que afrentarse al campeón Y destruirlo con sus propias manos en Victory Road Sin el título en juego En un No Holds Part Match Oh si Si dicen que los gerentes generales Hills son muy malos con luchadores Es porque no vieron a Sting como gerente general Tras un combate decente por parte de estos dos Root saldría victoriosa del evento Aunque tras el combate Root lo atacó con una silla Hasta que Dixie Carter corrió para ayudar al icono Después de renunciar a su cargo como gerente general Y un periodo de descanso algo largo Regresó el 24 de mayo Atacando a Root Y continuando su rivalidad con él Y después de una lucha que tuvieron en Impact El nuevo gerente general Hulk Hogan Salió a anunciar que Sting y Root se enfrentarían en Slammiversary Por el campeonato mundial pesado Llegó el día del evento Y estos dos se enfrentaron en una lucha decente Donde aunque Sting trató todo lo posible Bobby Root saldría victorioso del pague por ver Terminando de una vez por todas con la rivalidad A partir de aquí podríamos considerar la muerte del personaje de Joker Sting Ya que después de esto tendría otra ausencia Esta vez de 4 semanas Donde entraría en un feudo con un equipo llamado Aces and Aids Pero aunque seguiría aportando la pintura facial del Joker Sting Sting no se comportaría tanto como el personaje Hasta que simplemente desapareció Sin dejar rasgo Y bueno Tras todo esto Pienso que el personaje pudo haber funcionado en Sting Ya que este luchador está acostumbrado a llevar personajes oscuros Y además Debemos de considerar la gran inteligencia que tiene este hombre en el cuadrilátero Cosa que si se hubiese hecho así Definitivamente el personaje hubiese triunfado en la empresa de Dixie Carter Pero desgraciadamente las decisiones creativas Y el control de Hulk Hogan y Eric Bischoff Hicieron que el personaje pasara a ser el Joker de Heath Ledger A ser el acertijo de Jim Carrey Y como dije Este personaje es un al cual la fanaticada está demasiado dividida Desde foros diciendo que el personaje fue muy bueno Hasta foros diciendo que el personaje fue un fiasco En mi opinión personal Considero este un personaje mediocre para Sting Pero lo que no cabe duda es que Joker Sting es el peor personaje de la carrera de Steven Borden Antes de terminar con el video Quiero agradecer a mi querido amigo Mike de Pro Wrestling Network Por hacer los nuevos diseños del canal Suscríbanse a su canal Créanme Se los recomiendo mucho El tiene muy buen contenido Y aparte temas interesantes Créanme que vale mucho la pena Así que será mejor que se suscriban Y sobre todo Disfruten de su contenido ¡Suscríbete al canal!